...en estos espacios efectivamente se logran aprendizajes, incluso en aquellos espacios en donde no sea intencional, donde no se tenga la intención de que esto ocurra, en donde tal vez el propósito sea más de entretenimiento y de divertimiento. Si nosotros no pensamos así, si no enseñamos o si no hacemos las actividades para que se piensen de muchas formas el por qué sucede algo, lo que estamos propiciando es que solo se siga pensando uno a uno. Y eso es algo que tiene que ver con la manera en que hacemos una explicación en el museo o cómo diseñamos una actividad. Para que un aprendizaje sea significativo, pues tiene que tener sentido para la persona. Y hablar de sentido es que lo pueda relacionar, que le encuentre importancia, además que le encuentre utilidad, que le ayude a entender cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.